Siéntanse orgullosos, queridos graduados y graduadas, de haber salido de esta prestigiosa universidad, la UNAM Managua, la universidad del pueblo y para el pueblo, la única institución de educación superior del país, acreditada a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy, para todos ustedes y sus familias, cierra una etapa, un proyecto educativo, pero la educación, formación y actualización es de toda la vida. Mantengan en alto siempre su profesión, pero sobre todo al ser humano que somos. Tenemos el privilegio de habernos graduado ofreciendo un aporte simbólico que no se compara con lo que vale la educación superior en nuestro país. El camino no ha sido fácil. Cada uno sabe lo que le ha costado estar hoy sentado en el estilo, acompañados de papás y mamás orgullosos, familiares y amigos que con sus risas alegrarán siempre, no solo este día. No olviden y no presoñar el gran. En la universidad agradecemos a las autoridades, a nuestra rectora, a todo el organismo, de los docentes que contribuyen a este espacio para que nosotros podamos continuar y lograr esta carrera. Hoy estoy viendo la recompensa de todos esos momentos de aflicción, pero también de regocijo y hoy pues he culminado esta etapa y doy gracias a Dios a esta institución y a mis padres y a mi familia que siempre han sido como ese fundamento para impulsarme y hoy poder estar aquí. Es un logro trascendental para todos porque la familia UNAM Managua somos todos y el impacto que genera ser un profesional o un profesional graduado de la UNAM Managua es enorme. Me da mucha alegría haberme graduado en esta universidad. Agradezco también la oportunidad y por la educación gratuita que brinda este gobierno. Bueno, me siento muy feliz de haberme graduado. Gracias al apoyo y esfuerzo de mis familiares también que me brindaron, he logrado un éxito más en mi vida. Quien me ha gustado mucho, 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 mucho.